¿Qué es el Fondo de Tierras? Se habla de un fondo de tierras que es el que va a permitir darle acceso a esos pequeños productores a tierras de mejor calidad y en una cantidad suficiente para que puedan ser rentables. Yo no sé de dónde el gobierno va a sacar los recursos para poder financiar ese fondo de tierras. Y le pongo un ejemplo muy concreto en el tema de la leche, que es un tema que está muy de moda ahora por los acuerdos de libre comercio firmados con Estados Unidos, con el Mercosur y con la Unión Europea, que ya se empiezan a ver los efectos. Hay un Compes Lácteo que se desarrolló hace por ahí unos tres o cuatro años, en el cual se establecieron unas líneas de política sectorial que permitían que el sector lechero fuera más rentable, pero que a la fecha la inversión ejecutada frente a la programada en ese Compes Lácteo 3675 es muy inferior. Entonces uno podría pensar, bueno, si en el Compes que ya es una realidad que nos está afectando, sobre todo a los productores de leche, no se ha hecho la inversión que se requería, probablemente por falta de recursos, pues no sé realmente cómo se va a financiar ese fondo de tierras para no ir a otros componentes como el tema de la infraestructura, como el tema de la asistencia técnica, como el tema del mercadeo, que requieren naturalmente una inversión de recursos bastante cuantiosa. Gracias. 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 Gracias.